Continuamos en estas panorámicas con el sonido de las chicharras y los pajaritos desde el embalse del río Cañaralejo. Panorámicas y postales de la montaña mágica de Siloe, hoy viernes 23 de septiembre de 2022. Cable operando normalmente, energía normal, acuduto normal, catariano normal, desde el embalse del río Cañaralejo.